Sabes que no es cierto, que no te quiero ya. Yo sé que tú dudas, más vida te dé en mí, Roberta, escúchame, regresa a mí. Te ruego así, cada instante, de la felicidad. ¿Por qué? No he sabido, no te he sabido amar. Roberta, escúchame, regresa a mí, te ruego. No, 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 no. Roberto, escúchame, regresa a mí, te ruego así. Cada instante era felicidad, porque no he sabido, no te he sabido amar. Ascóta a mí, perdón a mí, regresa a mí, cerca de mí, cerca de mí.